Lo que estamos juzgando son los hechos que se presentan en el juzgado y no las personas en lo particular. De tal manera que son los hechos, son los actos que son materia de juicio y haremos la justicia. Y pagaremos los platos rotos si hay que pagarlos para que el que la haga la pague en todos los casos. Y también para quien resulte absuelto se le reconozca esa situación. ¿Aunque es el exgobernador magistrado? Yo hablo de todas las personas, pero además esto es algo que el Poder Judicial no ha hecho en una época, sino es el compromiso de siempre. Y ese es el compromiso del presidente del tribunal, que se haga justicia en todos los casos. Nuestro proceso, la justicia que tenemos es una justicia humana, no es una justicia divina. Por supuesto que los procesos no son perfectos y por supuesto que hay quienes, voy a hablar en tema general, buscan el resquicio que usted señaló, buscan la oportunidad, buscan la falta de claridad en alguna disposición para un fin que no es necesariamente el de la justicia. Pero el compromiso de nosotros es verificar los casos concretos y evitar que eso ocurra por el Poder Judicial no quedará. En todos los casos no importa la persona. Lo que importa son los actos y los hechos que son materia del juicio. La cuestión de la condición particular de todas las personas no es el punto de partida para tomar una decisión. Debemos estar muy atentos a esta cuestión. Tengo entendido, en particular en el asunto que usted me señala, que todavía sigue en una etapa de instrucción. No conozco más a fondo el tema, pero en ese y en todos los asuntos tengan la confianza de que no son las personas, sino que se administrará justicia hasta donde llegue. En todos los casos los jueces ponderan las circunstancias y los argumentos de las partes y después se toma una decisión. Reitero, siempre escuchando a las personas. Quien sea, no se toma ninguna decisión de manera arbitraria, porque lo que se busca simplemente es que se cumplan con los fines para los que se otorgó una medida cautelar.